Déjame Déjame Olvídate ya de mi pena Y quítate ya esa cadena Que te ha ligado siempre a mí Y saca por fin de tus venas El resto que queda de mí Déjame ¿Para qué quiero yo este infierno? Si es que vas a estar a mi lado Y no me vas a estar queriendo Déjame No creo que sin ti me muera Esto es peor que un dolor de muela ¿Cómo sacarme el corazón? ¿Cómo quedarme un día ciego? Sin guía y sin su dirección Pero por más que tú me quieras No volveré a buscar tu amor Déjame Que al final Siempre es más feliz Quien ha querido Más Déjame Olvídate ya de mi pena Y quítate ya esa cadena Que te ha ligado siempre a mí Y saca por fin de tus venas Y saca por fin de tus venas El resto que queda de mí Déjame Déjame ¿Para qué quiero yo este infierno? No, si es que vas a estar a mi lado Y no me vas a estar queriendo Déjame No creo que sin ti me muera Esto es peor que un dolor de muela ¿Cómo sacarme el corazón? ¿Cómo quedarme un día ciego? Sin guía y sin su dirección Pero por más que tú me quieras No volveré a buscar tu amor ¿Cómo quedarme un día ciego? Sin guía y sin su dirección Pero por más que tú me quieras No volveré a buscar tu amor Déjame